Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal y a otro tutorial sobre cómo solucionar el error de PlayStation Network. Mira, yo sé que vais a tener el Wi-Fi, vais de escándalo, porque no os va a dar ningún error. Los servicios de PlayStation Network no están en mantenimiento, etc, 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 ¿vale? Aquí os voy a dejar una lista de reproducción con varias soluciones y explicando por qué suceden ciertas cosas. Ahí vais a encontrar, si no encontréis en este vídeo, las soluciones y yo, y si no, ponme un comentario. Y bueno, en definitiva, básicamente lo que creo que ocurre en este caso es que banean la IP, ¿vale? La banean o algo pasa con la IP que PlayStation no te deja iniciar sesión. Entonces, os recomiendo que primero veáis el vídeo y antes, que me tropiezo, y antes esta lista de reproducción. Y una vez que habéis hecho eso, si no habéis encontrado la solución, veáis este vídeo y lo probéis. Así que nada chicos, dentro vídeo. Lo primero que tenéis que hacer es ir a ajustes, red y ver estado de la conexión. Y aquí tenéis que copiar, o hacer una foto, ¿vale? A la dirección IP, máscara de su red y gateway predeterminado. Hay estos numeritos que están a la derecha. Una vez que hayáis hecho esto, os vais a configurar conexión internet, usar wifi, personalizar. Ahora aquí, cogeis la red wifi a la que os queráis conectar. Los ajustes de dirección IP, aquí en este primero, le tenéis que darles a manual. Y trucazo, chavales, para que solucione la vida, ¿vale? Y es que conectéis un teclado que tenga conexión USB, conectadlo a vuestra play, para que pongáis los números más rapiditos, ¿vale? Yo ya lo tengo aquí colocado. He puesto la dirección IP, los últimos números, le he sumado 50. Ahora aquí, le dais o 50 números más, o 50 números menos, por ejemplo, ¿vale? En mi caso son 100, yo voy a darle 150. La máscara de su red tal cual, el gateway predeterminado, el mismo, ¿vale? Y DNS, he colocado los DNS primarios y secundarios de Google, que son 888-8844. Una vez que tengáis esto, le dais a siguiente y ya el resto le dais a automático, ¿vale? Lo vamos a usar, en fin, listo, y le deis a probar conexión internet. Vale, una vez hecho esto, nos vamos hacia atrás, gestión de cuentas, y ahora, si tenéis cerrada la sección, volvéis a iniciar sección, en mi caso está iniciada, porque pone aquí, cerrar sección. Y si la tenéis abierta, pues probad que os funcionen bien los servicios, si no, cerráis sección y volvéis a iniciar sección. Recordad que para iniciar sección necesitáis el correo electrónico que tenéis vinculado a vuestra cuenta de Pli, este hecho en Network, perdón, y la contraseña. Ah, y antes también cercioraros de que no tenéis puesta la verificación en dos pasos, por si tenéis problemas. Cualquier cosa, ¿vale? Me comentáis en un comentario. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado, y sobre todo que os haya gustado, así que ya sabéis, darle like, suscribiros, activar la campanita para que os avise cada vez que suba algún nuevo vídeo. Y si tenéis alguna duda, no olvidéis comentar aquí abajo, ¿vale? Muchas gracias, y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! Soy un cazo.